La consejera de Economía y Hacienda ha firmado el acta de comprobación para reanudar las obras para finalizar el Parque Tecnológico de Burgos. La inversión que se va a hacer en esta finalización de la primera fase van a ser cerca de 19 millones de euros y el plazo de ejecución son 24 meses, es una obra muy importante. El 60% de la urbanización de este Parque Tecnológico ya está efectuada, pero terminar esta primera fase supone poner en el mercado suelo industrial localizado en un enclave estratégico para la comunidad. Nosotros desde luego desde la Junta de Castilla y León, como les decía, hemos removido todos los obstáculos posibles para llegar hoy a este día y llevamos trabajando sin dejarlo ni un solo día para que antes de terminar la legislatura poder iniciar las obras. Unas obras que comenzarán el lunes 4 de marzo y que las va a efectuar la compañía pública Traxa. Gracias. 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 Gracias.